¡Suscríbete! Perdón, ¿quieres jugar 100 pesos? ¿Está loco? ¿Va a perder 100 pesos? ¿Tienes 100 pesos para jugar? ¿Usted sabe lo que está haciendo, lo que valen 100 pesos? 100 pesos. 100 pesos valen 100 pesos. ¿Son suyos o alguien se los prestó? Suyos. Bueno, a mí me lo va a tener que prestar alguien porque yo no tengo plata acá a mano. Tiene guita al oso, ¿eh? Alguien que tenga... Ahí está el capitánico, Marcelo. Darío se lo prestó a él. ¿Salomone, estás con 100 mangos en el bolsillo? No, Salomone tiene que hacer... Acá, mirá. Ahora te lo devuelvo, ¿eh? Porque lo voy a ganar enseguida. Me preocupa jugar por 100 mangos con usted, Arturo. No me gusta sacarle la plata. Bueno, yo creo que se jugó mal Arturo. 100 mangos. Angie va a ser... O acá tenemos el escribano que va... Escribano. Certificar que sean de barrio. El que gane, ¿puede usted? ¿Sí? O si no, se lo damos a Salomone, ¿eh? Salomone. Salomone siendo mi cuñado, ¿eh? 100 mangos. ¿Es un tiro o tres tiros hacemos? ¿Tres tiros? Listo, perfecto. ¡Vamos, Arturo! ¡Vamos, Arturo! Tres tiros por 100 mangos, ¿eh? Arturo, me da pena sacarle la plata. ¡Vamos, Arturo! Primer tiro. ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos! ¡Burro! ¡Vamos, Marcelo! ¡Origa! ¡Vamos, Marcelo! Primer tiro errado. Son tres, Arturo. De no canchere, Arturo. Va a perder los 100 mangos. ¡Vamos, Arturo! ¡Suerte, Tinelli! Salí, votó. Fuera, fuera. ¡Vamos, Arturo! Arturo, faltan dos, Arturo. No canchere. Segundo tiro. ¡Vamos, Chinelli! ¡Vamos, Chinelli! ¡Vamos, Marcelo Hugo! ¡Uy! ¿Qué pasa, Marcelo Hugo? ¡Fuiste! Si mete este, gana Arturo, pero no. No, no, perdón, 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 perdón. ¡Escribano, escribano! ¡Dele, vamos, dele, Arturo! Bueno, va a ganar ahora. Si mete este, pero no lo va a meter. ¡Oh! Último tiro y yo lo tengo que meter. Si vos cerrás, perdés. ¡Bien, Marcelo! ¡Bien, Marcelo! Arturo, toda la presión es para hacer. Si mete Arturo, gana 100 mangos. Dámelo, 100 mangos. Y si no, jugamos mañana, seguimos la revancha. ¿Guarda, Arturo? ¡El Ane! Perdón, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¡No, no, no, eh! ¡Espera, espera! ¡No, el teléfono! ¡La guita, la guita, quiere! ¡No! ¡No! Pero no me va... ¿Qué se va a ir así con... ¿Pero qué se va? Pero se va con la guita. Pero no va a volver. ¿Qué me va a dejar acá? ¿No vuelve más? ¿Pero no me va a jugar la revancha? ¿Mañana? Listo, gracias Arturo. Bueno. E no думаю... ¿Qué me va a jugar la revancha? ¡Gracias! Do the rest of the world! ¡No, voss. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!